Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, un pequeño vídeo de taller de nuevo y bastante interesante. Es algo de lo que yo desconocía, francamente. Y bueno, a raíz de un problema que hemos tenido con una montura, con un recambio, con una placa, con una EQ6R pues nos hemos consultado con los técnicos de Skywatcher y nos han confirmado lo que os voy a explicar hoy en este vídeo. Esto solo afecta a las monturas EQ6R, AZ EQ6 y EQ8. A las EQ6, HQ5 y demás no afecta esto, tienen placas totalmente distintas. Pero, como digo, estas tres monturas comparten placa electrónica, es la misma, salvo por una pequeña diferencia que es una codificación de cuatro mini interruptores, una cajita con cuatro switch, que se llaman, que es como un código de un mando de la puerta de garaje, básicamente. Es decir, cada montura tiene su código. Por tanto, como digo, si compramos la montura nueva, pues no hay ningún problema. Bueno, viene con su placa ya de fábrica y la placa ya está ajustada con el código adecuado, con el código específico para la montura que te has comprado. Bien, vale, ahí no hay ningún problema. Pero, si por lo que sea, pues fundes la placa, te equivocas de polaridad, positivo o negativo, quiero decir, o le metes mucha más tensión de la que el telescopio admite, la que la placa admite. Generalmente Skywatcher suele venir entre 11, mínima, 16 voltios máxima, 11, 15, 11, 16, por ahí tiene que estar más o menos. Recordad que cuando la batería está baja, el piloto rojo de las EQ6, EQ6R, AZEQ6 y EQ8 empieza a parpadear. Si parpadea estando la montura al modo de seguimiento sidéreo, es que la tensión de la batería está baja. Eso no es bueno, pero no es tan malo como meterle más tensión. Lo peor es cambiar la polaridad, porque si cambias, si te equivocas en positivo o negativo, ahí generalmente la placa se funde, incluso con olor a quemado, es un drama, es un desastre. Por tanto, te verás necesitado de comprar una placa nueva. Y aquí es donde viene la historia. Si compras una placa, por ejemplo, para una AZEQ6, compras solo la placa electrónica, no te va a venir con el código para la AZEQ6, te va a venir con los cuatro interruptores bajados hacia abajo, todos en la posición OFF, que es la posición de abajo. Igual, si compras una placa electrónica que pone que es para EQ6R, como es la misma, vendrán siempre con los interruptores, con los códigos para abajo. Por tanto, hay que poner el código específico, lo tienes que poner tú, antes de instalar la placa, el código específico para tu montura. Bien, antes de hacer nada, si nos fijamos en la placa, aquí tenemos el cajetín, es esta cajita pequeñita, negra, con cuatro interruptores, con cuatro switches. Arriba es ON y abajo es OFF. Para empezar a salsear esto, lo primero yo recomiendo quitar una especie de protector, es una delgada capa de plástico, que para quitar a lo mejor es, pues bueno, para empezar con una lupa o algo, porque es muy pequeño, con un cúter, con tranquilidad, vamos separando poquito a poco esa delgada capa plástica, hasta que ya le levantamos lo suficiente, un doblez suficiente, para que con unos alicates pequeñitos, pues la podamos retirar. Se quita fácil, no hay ningún problema. Y ya tenemos toda la caja con los cuatro switches a la vista, para poderlos mover. Como veis, son enanos, son muy pequeños, y para moverlos, pues recomiendo un destornillador de relojero, los clásicos que siempre deberíamos tener en nuestra cajita de herramientas astronómicas, un destornillador de cabeza plana de relojero. Bien, ahora viene ya lo importante. Los códigos, ¿cuáles son? Bien, para las EQ6R, los interruptores 1 y 2 tienen que estar abajo, o sea, en OFF, y los interruptores 3 y 4 tienen que estar arriba, es decir, en ON, para moverlos, para moverlos, hacer una fuerza razonable, son delicados, no hagáis mucha fuerza, y bueno, pues con un cuidado razonable y ya está, no hay mayor problema. Para las AZ EQ6, los interruptores 1 y 2 tienen que estar también abajo, en OFF, el 3 arriba, y el 4 de nuevo para abajo. Y por último, para las EQ8, los interruptores 1, 2 y 3 tienen que estar en OFF, es decir, abajo, y el 4 en ON, arriba. Bueno, ya está. Si colocas la placa con un código equivocado, lo que te va a ocurrir es que la montura no va a saber a dónde dirigirse, va a estar un poco loca. En cuanto le digas alinear y le digas vete a Arturo, imaginemos que estamos en primavera y Arturo está en el cielo ya tal cual, bueno, pues el telescopio, con los códigos mal puestos, te puede enfocar al suelo sin ningún problema. Y dices, pues, ¿aquí qué está pasando? Algo raro hay. Lo que hay de raro es eso, que tiene los switch todos para abajo, que es como vienen de fábrica, y hay que ponerlos en su código específico para cada montura. Muchísimas gracias, como siempre, y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.